Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy lo que vamos a ver es qué son las plataformas online y cómo las mismas están revolucionando la industria de la construcción virtual. Vamos a ver ejemplos tanto fuera de la industria como dentro de la industria y cómo utilizar las mismas y cuáles son las posibilidades que nos brindan. Lo primero sería definir qué es una plataforma, qué son esos lugares, esos ambientes donde se intercambian mensajes, se intercambian likes, se intercambia información, hay una gran comunidad. ¿Qué son las plataformas? Básicamente las principales dos características que tienen las plataformas son por un lado la creación de valor fuera de la empresa, es decir, no es una empresa que está generando un producto, está vendiendo ese producto en el mercado, sino que básicamente la mayoría del revenue, la mayoría de las ganancias que tiene la empresa provienen de la creación de valor por medio de terceros. Y la segunda característica es que hay una alta interacción entre sus usuarios y el gran valor de una plataforma está en el tamaño y la calidad de las interacciones que tengan sus usuarios. Ejemplos son Facebook, Uber o Airbnb. Son tres ejemplos súper sencillos de plataformas donde Uber es... Facebook es una plataforma que se caracteriza por el intercambio de contenido. Básicamente te cambiamos fotos, mensajes, etc. Uber es una plataforma que lo que hace es que sus usuarios pongan su auto, digamos, y llevan pasajeros de un lado al otro. Ellos simplemente son un medio y los autos son de cada persona. Airbnb podría decirse que es lo mismo, pero con casas. La gente pone sus casas, digamos, la plataforma no es dueña de nada. Y este paradigma puede parecer común para todos, pero está bueno por ahí verlo en perspectiva. Esto es una comparación entre empresas típicas de los rubros de estas tres plataformas y la comparación. Si ustedes ven, por ejemplo, Uber tiene 10 años en el mercado nada más, tiene solo 5.000 empleados y el valor es 60 billones. Es decir, tiene mucho más valor que, por ejemplo, BMW, que es una empresa que ya tiene más de 100 años. Tiene 106.000 empleados y tiene menos valor. O sea que las plataformas en sí hay lo mismo, bueno, con el caso de Airbnb y Marriott, que es una cadena de hoteles, o el caso de Facebook y Walt Disney. La claridad acá es que estas empresas generan con muy pocos empleados un valor gigantesco y eso radica en que toman valor de la comunidad. Es decir, Uber de los choferes, Airbnb de la gente que alquila sus hogares y Facebook de la gente que comparte su contenido. Entonces, bueno, muy lindo todo el tema de las plataformas, pero ¿qué está sucediendo en la industria de la construcción que es en la que nos encontramos nosotros? En este caso yo les traigo tres ejemplos, digamos, de plataformas. Una es el caso de Autodesk Forge, valga redundancia, Autodesk propietaria. Hyper, un explorador de Autodesk, que fue el creador de Dynamo, se ha comenzado con esta plataforma. Y Engine, que es la plataforma en la que estamos trabajando actualmente nosotros en la empresa en la que trabajo, llamada Engineworks. Vamos a ver un poco cómo funciona cada una. Forge, por un lado, básicamente es una plataforma que lo que hace es da un marco de contención para personas que quieren desarrollar soluciones. ¿Y qué es lo que me brinda? Me brinda procesamiento, me brinda storage, almacenamiento, y me brinda determinados módulos llamados APIs que me permiten hacer diferentes cosas. Por ejemplo, un visualizador 3D. Entonces, si yo quiero visualizar algo, lo puedo hacer, o una de realidad virtual, etcétera, etcétera. Es súper interesante el caso de Forge. Vamos a ver more play. Por ejemplo, acá estamos viendo el viewer. Yo lo que podría hacer es subir, por ejemplo, desarrollar una plataforma que le permita a la gente, como en este caso, por ejemplo, de visualizar información, o por ejemplo, que pueda hacer una contabilización automática de elementos, o pueda mostrar gráficas. Lo que yo desee, lo puedo hacer. Esa es la idea de Forge, que a futuro la gente va a desarrollar, las mismas empresas van a desarrollar soluciones y las van a vender. Entonces, ellos no van a tener que estar desarrollando las soluciones de software, sino que su negocio va a ser simplemente proveer un marco de desarrollo. Luego, iPad. iPad es muy interesante. También, como dice abajo, iPad es una plataforma que ayuda a capturar, explorar y extender el conocimiento de la industria de la construcción, la ingeniería y la arquitectura, y acelerar para desarrollar una mejor forma de construir. Básicamente, ellos lo que hacen es proveer un marco donde también las personas de terceros, como cualquier plataforma, puedan desarrollar soluciones, sobre todo basadas en lo que es diseño generativo. En este caso, por ejemplo, está eligiendo una parcela y lo que hace es, en base a determinadas características como el código constructivo, el alto del edificio, el ancho, etcétera, etcétera, le va a dar diferentes opciones al profesional para poder hacer un diseño muy rápido y morfológico para allí comenzar a detallarlo más en lo que es la etapa de diseño. Esto es un ejemplo, digamos, también trabajan mucho con lo que hay cosas, instalaciones, estructuras, etcétera, etcétera, y lo bueno es que tienen muy buena compatibilidad porque transforma todos estos modelos automáticamente a Revit. Por otro lado, tenemos la plataforma que nosotros recién acabamos de presentar y que próximamente estamos largando al mercado, que es Engine. Especialmente, Engine es una plataforma que está pensada para trabajar con cualquier software utilizando programación visual como Dynamo Grasshopper y es súper interesante porque uno puede generar código y subir sus soluciones. En este caso estamos viendo el ejemplo de llevar información de Revit a Naviworks. Lo bueno de la plataforma es que es 100% agnóstica, entonces va a ser muy sencillo conectar con cualquier software que deseen. Inclusive tiene compatibilidad con Dynamo y Grasshopper, lo cual le da una curva de aprendizaje muy buena a aquellos usuarios que ya están al tanto de esta tecnología. La pregunta ahora es, bueno, pero ¿cómo las plataformas están cambiando el paradigma en sí? O sea, ¿por qué tenemos plataformas y por qué esto va a cambiar la forma en que trabajamos? Básicamente hay tres características. La primera es que mejoran la eficiencia. Como veíamos antes, ya uno, no estamos dependiendo de una empresa para que desarrolle soluciones, sino que son los mismos usuarios desarrollando básicamente lo que necesitan a medida. Lo cual, si hay más usuarios inclusive y están generando soluciones a medida, probablemente va a ser más sencillo para nosotros encontrar soluciones que se adapten a exactamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, mejora mucho la eficiencia. Como hablamos de esa relación que tienen las empresas de plataformas como Uber, que tenía 5.000 empleados y tenía una capitalización del mercado muy grande, las plataformas logran eso, digamos. Por otro lado, democratizan el mercado. Acá se torna súper interesante porque lo que hacen es que permitan automáticamente a toda la mayoría de usuarios de software automáticamente convertirse en desarrolladores. Entonces, les permiten hacer un negocio también de la venta de software y esto hace que se democratice mucho más y que, si bien, como el caso de ustedes, que es el mayor dueño del mercado del software en la industria de la construcción, permiten que entren pequeños actores también a vender software que pueden ser anteriores usuarios o pueden seguir siendo usuarios que al mismo tiempo desarrollan. Básicamente, también generan nuevas posibilidades. De esto, digamos, pasa de tener solo pasamos de tener solo las mentes creativas que tiene, por ejemplo, Autodesk a toda la comunidad volcando su feedback. Puede ser desarrollando, puede ser simplemente personas opinando, digamos, o generando ideas para que se generen muchísimas nuevas posibilidades que antes no existían con, por ejemplo, un caso de Autodesk como sería Autocad o Revit. Donde es muy estático el software y los cambios que se generan año a año en cada revisión no son muy grandes. Finalmente, digamos, bueno, ¿cuál es la oportunidad para todos aquellos usuarios que están actualmente en neutral de la construcción? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la oportunidad que se genera? Básicamente, acá hay dos oportunidades. Una, por un lado, es formar parte del desarrollo. Es decir, actualmente, ponerse y comenzar a desarrollar soluciones específicas para esto. Entonces, formar parte de estas plataformas es una posibilidad muy grande. Entonces, puede ser un nuevo negocio. Y por otro lado, para aquellas personas que no desarrollan, es súper útil aprender a utilizar una tepa temprana. Esto es clave, digamos, porque por ahí es la pregunta que uno siempre se hace de cómo no haberlo sabido en su momento y ser uno de los primeros para generar después un mayor negocio. Entonces, como el caso de Facebook o el caso de Instagram o el caso de plataformas que los primeros que hicieron bien su trabajo o YouTube, por ejemplo, los primeros que estuvieron ahí se les hizo mucho más fácil. En el caso de, por ejemplo, tecnologías como Revit y Dynamo, las personas que empezaron primero y que tuvieron ese conocimiento, hoy en día ya tienen una expertise muy grande y pueden sacar rédito de eso en el mercado. Entonces, es muy interesante esto que si bien es básicamente una inversión, digamos, y se la está jugando porque la plataforma puede después no tener éxito, pero si es que la plataforma tiene éxito, para el usuario que lo aprendió desde una etapa temprana, puede ser un negocio muy, muy grande a futuro. Esto fue todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.